¡Es amor! Y hoy vemos al campeón de todos los pisadas, ¿verdad? Y vemos a Abraham ahí, regaleando, fundió el cuerpo de Sodoma y Gomorra, como quería decir, un buen vendedor de auto, de protección desde fuera, porque le sacó un muy buen precio a una ciudad que no tenía por dónde ser salvada, una ciudad que hoy en día, al día de hoy, los mínimos años después, es todavía signo de caos, signo de algo que está perdido. A Sodoma y Gomorra es lo peor de lo peor. Y esta ciudad es la que está tratando de salvar a Abraham, regateándole a Dios en ese sentido de tener la confianza con ese Dios para pedirle que salve a una ciudad que, por su cualidad humana o natural, no se lo merece. Y es en ese sentido, creo, la primera lección que nos quiere dar la misa de hoy, la liturgia de hoy, y es esa capacidad que tenemos nosotros para rezar por el mundo que nos rodea, esa capacidad que tenía Abraham para ver lo que estaba pasando a su alrededor, para ver esta ciudad que estaba sufriendo por el pecado, por el dolor que se causaba ella misma, por la herida que se causaba ella misma, por su propio pecado, por su propio chavío, por su propia falta de ética, de moral, de una vida más profunda. Y es por esa ciudad la que él no reza, es por esa ciudad la que él interviene a Dios arreglándolo todo. A este Dios que estaba recientos, lo siento, a este Dios que se la vea donde estaba, Abraham lo arregla todo para salvar a aquella gente que él le conoce. El fundador de Schoenstein, el padre José Gentili, tenía una frase que a mí, desde muy al principio, me marcó mucho, que fue, por la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Porque se la saben, es algo que le refiero mucho en un movimiento de Schoenstein, y creo que esa mano en el pulso del tiempo es lo que nos muestra Abraham en el día de hoy. Abraham está consciente de lo que pasa a su alrededor. Abraham sabe lo que está viviendo aquella ciudad en la cual él está, en esa ciudad que la ira de Dios quiere destruir. ¿Qué nos dice a nosotros hoy en la mano en el pulso del tiempo? Nos dice que nuestra fe tiene que tener la mano en el pulso del tiempo. Nuestra vida de oración tiene que tener la mano en el pulso del tiempo. Cuando nosotros hablamos con el Señor, cuando nosotros rezamos, venimos a la misa, cuando rezamos la oración de la noche, cuando nos hablamos de Dios y rezamos una decena de rosarios, o a veces una Ave María por aquí, por allá, o simplemente vamos a visitar al Santísimo, tenemos que tener la mano en el pulso del tiempo. Porque querían hermanos, queridos hermanos, si no rezamos nosotros por el mundo, ¿quién va a rezar? Si no rezamos nosotros por los que están lejos de Dios, ¿quién va a rezar? Ellos no. Muchas veces la gente tiene un sentido muy humano, muy natural de la fe. Nosotros vemos que todo el mundo, no solamente los que vienen a la misa, todos los que practican, sino que todo el mundo tiene un anhelo de fe. Vemos gente practicando yoga, buscando cosas orientales, vemos gente que necesita una experiencia de espiritualidad en su vida. Pero la expresión que ellos necesitan en rezar por nuestro mundo, en rezar por nuestro país, en rezar por nuestro Chile, en rezar por nuestra iglesia chilena, por nuestra sociedad, ¿quién lo va a hacer sino nosotros? Y es ahí donde nosotros queremos aprender a rezar por una mirada más amplia que simplemente mis propios problemas. Una mirada más amplia que simplemente lo que necesito para llegar a fin de mes. Por supuesto que vamos a pasar por nuestra familia, por supuesto que vamos a avanzar por aquello que necesitamos, pero necesitamos también tener un corazón abierto para la realidad del mundo. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar tenemos que ver noticias. En la televisión, en internet, en la universidad, en la vea, leyendo el diario, pero tenemos que saber lo que está pasando en el mundo. No podemos pasar simplemente por la conversión de los pecadores, no podemos pasar simplemente por la paz mundial. Tenemos que saber dónde hay guerra, tenemos que saber dónde está gente sufriendo, dónde está gente pasando hambre, dónde hay problemas de inmigración, donde hay problemas judíos, porque es el Señor el que quiere que sus hijos recen los unos por nosotros. Es el Señor el que quiere que sus hijos sean los que experimenten la solidaridad que nos da nuestra fe. Por eso tenemos que rezar de manera informada, tenemos que rezar sabiendo lo que está pasando en nuestro mundo de hoy. Porque si no quería ser mal, en aquellos humanos nuestra fe se transforma en algo bonito, pero especialmente emocional, en algo que tiene más que ver con los ritos que me hacen bien, que me gustan, que me hacen sentir bien, pero que no transforman mi vida, no tocan mi vida, que tampoco transforman lo que Dios tengo alrededor. Nosotros tenemos fe, nosotros somos herederos de los primeros cristianos que cambiaron el mundo. Cambiaron el imperio romano, cambiaron el occidente. Occidente es lo que es por Santo Román, por San Agustín, por los primeros monasterios, por las primeras universidades, todo creado en la Iglesia. Europa está haciendo, ahora que está con todo el tema del Brexit, Están haciendo su nueva constitución europea que quieren sacar toda mención a la que es el Estado. Porque ustedes dicen que la que es el Estado no tiene nada que ver con lo que es Europa. Quizás no tiene nada que ver con lo que es Europa. A Europa, el occidente, nuestro mundo le debe todo a lo que la Iglesia le regaló. Y no lo digo simplemente por reconocer la importancia, sino por reconocer la fe que tuvieron los primeros que fue tan fuerte que cambió y transformó el mundo. Es por eso que nosotros estamos llamados a lo mismo. Desde la humildad de la oración de cada uno de nosotros, desde la humildad de decir la mesa, desde la humildad de decirle a un compañero y una compañera de trabajo, voy a rezar por ti, que Dios te bendiga. Desde la humildad de usar signos religiosos, andar con el espíritu, que la gente sepa que es parte de mi vida. No ando quizás mirándolo por las calles, pero es parte de mi identidad y de lo que yo soy, con la mano en el pulso del tiempo. Y lo segundo, el oído en el corazón de Dios. Y eso es lo que nos explica el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo más importante, creo yo, cuando leemos este Evangelio? No es simplemente el hecho de que este hombre sea inoportuno, inmolente, que la insistencia de este hombre finalmente le dé ese poco de comida, ese pedazo de pan que necesita para su visita. Qué interesante, que no está pidiendo para él mismo, está pidiendo para su visita. La está pidiendo porque él tiene hambre, porque él necesita. Si no, seguramente no hubiera ido a despertar a su hijo. Pero está pidiendo para la visita. Y el oído en el corazón de Dios quiere decir que yo tengo un oído atento para interceder por aquellos que están jubilados. La mano del pulso del tiempo, la gran historia, el mundo, las noticias, la política, la realidad en la cual estamos viviendo. El oído en el corazón de Dios quiere decir que yo tengo un oído atento y a ver a aquellas personas que están al lado mío. Yo tengo una técnica cuando siento que mis propias intenciones y necesidades me están llevando a relación. Y cuando me distrae, cuando estoy tratando de lo pasado, en el situario, en la capilla de los padres, en mi pieza, y me distrae, siempre digo, ¿quién me está tirando miedo? ¿El pasado o el futuro? Y me imagino así que el pasado me mira acá, el futuro me mira acá. Generalmente es uno de los dos. A veces en el pasado, cosas que me han olvidado, pecados que me abandonan, gente con la que estoy enojado, gente con la que estoy desilusionado, alguien me hizo algo o algo del pasado me estaba volviendo una y otra vez. Y nos pionéan, nos pionéan para allá, nos pionéan para colgar, nos pionéan para volver a sentirnos clínicos, para volver a sentirnos enojados. Y a veces me pionéan acá, me pionéan el futuro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué es el fin de la mesa que voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer para la misión? Y tengo un vestido y me preparaba la charla. Ah, uy, el padre Juan Ignacio me pidió que fuera muy claro, me teníamos visitas y me dieron el futuro. Ah, lo que quería hacer, las cosas que me faltan hacer, las cosas que necesitaban, las cosas de dinero, las cosas que ya venían. Y a ser mal, a ser mal, eso es lo que nos hace muchas veces ponernos a nosotros en el centro de todo. Que nos hace ponernos a nosotros como el centro del universo, como el centro de la vida. Y es ahí donde Dios nos invita a estar en el centro de la vida. Ahí y recién ahí podemos decir, padre, que estás en el cielo. Ahí y recién ahí podemos decir, santificados, que nos vengan a tu reina. Porque ya no estoy yo al centro del universo, ya no estoy yo al centro de mi vida, ya no estoy yo al centro de mi corazón. Sino que he dejado un espacio bien para que me ocupe ese Padre del Cielo, que sabe lo que me conviene, que sabe lo que necesita. El nombre es el Padre del Cielo, que es un Padre del Cielo, que es un Padre del Cielo, que es un Padre del Cielo. Está estudioso. Gracias.